Señoría, señora vicepresidenta, le voy a leer dos titulares recientes de periódicos. Hacienda se revela frente al juez Ruz y el ministro de Justicia ya amenaza al sustituto de Ruz. Si no es independiente, se le puede recusar. Lo que quiero es que nos dé su opinión acerca de si estas declaraciones son respetuosas con la independencia judicial o si considera que el Ministerio de Hacienda está colaborando suficientemente con la Administración de Justicia. Gracias. Mire, señora vicepresidenta, los juicios de valor están bien y yo lo respeto, pero prefiero remitirme a los hechos. Y, de hecho, os voy a hablar en relación con su respeto a la independencia judicial. Los secretarios de las salas de gobierno los nombra el Gobierno de España previo informe de la Audiencia Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo. Está pronta a terminar el mandato del secretario de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional, que es un puesto clave porque coordina a todos los secretarios judiciales de la Audiencia Nacional y por sus manos pasa información clave relacionada con la corrupción política de algunos partidos políticos. Por eso, el Ministerio de Justicia, el pasado día 20 de enero, se dirigió a la Audiencia Nacional para presentarle cuatro posibles candidatos a esa sustitución y pedirle que informase sobre los mismos. La Audiencia Nacional, por unanimidad de todos sus miembros de la sala de gobierno, informaron a favor de uno de los candidatos. Sí, pregúntele, pregúntele. Y resulta que ese informe no le debió de gustar al Ministerio de Justicia. No le debió de gustar porque están muy nerviosos con lo que está pasando en la Audiencia Nacional. Y por eso remitieron una cartita en la que le decían que no querían un informe sobre cuatro candidatos, sino sobre una candidata. Esta es la carta de la vergüenza. La firma la secretaria de Estado de Justicia. Ese es su superior jerárquico y usted es la persona que coordina la acción del Gobierno y da las órdenes. La Audiencia Nacional se ha ratificado en el informe y en el candidato. Ustedes ahora pueden nombrar a quien quieran. Usted puede o no responder a esta pregunta como hace normalmente. Incluso puede echarle la culpa a quien le dé la gana. Pero usted, señora vicepresidenta, es culpable de este desastre. Señora vicepresidenta, no le digo si esta carta le parece bonita o fea. Lo que quiero que me diga es si cree que esta desfachatece respetuosa con la Audiencia Nacional y con la independencia de la Justicia. Gracias.